¿Qué tal mi gente? Bueno, no cabe duda que Jaime del Burgo tiene que tener muchísima información dado que estuvo dos años casado con Telma Ortiz, en teoría tuvo algunas relaciones o varias relaciones durante muchísimos años, ya sea de confidente o amorosa con la reina Leticia y evidentemente una persona que ha estado conviviendo, compartiendo en Zarzuela, bueno, ratos, comidas, vacaciones dado que era el cuñado de la reina, pues evidentemente, evidentemente tiene que tener muchísima información reservada, íntima, privada, de hecho pues la hemos visto incluso en alguna fotografía cuando era pequeña con la princesa Leonor de la mano, parece ser que se llevaba muy bien con las niñas sobre todo con Leonor y tendría bastante información reservada con respecto a este tema parece ser que estaban las niñas bastante amargadas, según cuentan en un medio digital que vamos a reaccionar bastante amargadas con la madre por lo exigente que era en todo, ¿vale? Y que además, lo curioso de todo esto también es que eran más del padre que de la madre, ¿vale? Bueno, la opinión de Jaime del Burgo es lo que él cuenta y lo que va a contar en su nuevo libro que ya reaccionaremos cuando lo saque y bueno, esto es lo que tenemos por ahora así que bueno, vamos a reaccionar este artículo que bueno, con algo más de detalle os he hecho una especie de breve resumen antes de comenzar y nada, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo, de verdad no tengo palabras, gracias por los comentarios, tanto en los comentarios de los vídeos como en los chats del directo intento simplemente entreteneros con esta información, siempre de última hora intentándose lo más coherente posible dentro del descrédito que se le está dando a la reina Leticia que es mucho y bueno, entiendo que en algunos aspectos se pueden llegar a pasar, ¿vale? Con esto no quiero ser ahora el defensor número uno de ella, pero sí que es cierto que estoy viendo cierto descrédito por parte de que están aprovechando algunos medios para, bueno, dar caña a la reina un poco sin sentido, ¿no? Por ejemplo, el asunto del Mercadona, ¿no? El asunto del Mercadona me parece una chorrada, pero bueno, en fin teníamos que racionarlo igual que esto, Jaime del Burgo tiene información de Leonor que deja a Leticia en una posición muy delicada, Jaime del Burgo está dispuesto a acabar con la corona Jaime del Burgo ha representado un auténtico terremoto en Casa Real por alguna extraña razón, después de una década callado, ha querido romper su silencio para remeter contra los Reyes, especialmente contra Leticia bueno, según Pilar Eire, habría roto este silencio después de tanto tiempo porque, bueno, la mano negra del rey Juan Carlos I estaría detrás y, bueno, estaría orquestado también quizás algo políticamente bueno, hay un poco de todo, ¿no? Se está rumoreando que podría ser un poquito de todo ya sea el rey Juan Carlos I, un poco algo de que la política estuviera detrás, en fin Se ha iniciado una campaña de desprestigio que no se sabe exactamente por quién está orquestada pero, vamos, yo le diría a Jaime del Burgo que si sigues tirando el chicle y la monarquía se rompe, tanto que odia a Pedro Sánchez sería el nuevo presidente con más poderes aún, ¿no? ya que no puede ni verlo, decirle que se rompe la monarquía el presidente, es que no sé el nombre, ¿no? pero, bueno, sería como el presidente republicano, ¿no? digámoslo así, un presidente de una república tendría más valor que ser presidente del gobierno porque tendría ya como los dos cargos en uno, ¿no? todos los poderes bueno, dicho esto, el abogado ha recibido multitud de ofertas multimillonarias a nivel nacional e internacional pero no ha aceptado ni una sola para demostrar que no es un tema de dinero y darle más credibilidad al asunto no busca fama ni dinero pero se ha notado por aquello de hacerse el Instagram casualmente ahora y subir 40 fotos pero bueno, la reina habría sido infiel al rey con él durante varios años de hecho ha querido aportar una cronología de su historia de amor ha aportado la cronología escrita, de forma escrita probada no, ¿vale? quiero dejarlo y recalcarlo en todos los vídeos probada no, me hubiera gustado, oye de tal fecha a tal fecha algunas fotos de nuestro periplo amoroso fechas de nuestro periplo trabajando porque yo le hacía las capitulaciones y le ayudaba en algunos documentos no sé, cositas así, ¿no? pero por ahora nada de nada, ¿no? bueno, el abogado concedió su testimonio a Jaime Peña Fiel en horas y días de entrevista pero el periodista solo plasmó un 1% de aquellas conversaciones porque la mayoría de confesiones eran de carácter íntimo y no quería meterse en terrenos pantanosos en mi libro solo explico el 1% de todo lo que sé según Jaime Peña Fiel que por cierto lo estuvimos viendo en un directo ayer reaccionando a una entrevista que ha tenido en un canal de YouTube en el cual pues parece ser que amenaza a la monarquía que si le llega algún tipo de amenaza, coacción y demás que el 90% restante o el 99% restante, ¿no? porque hay veces que dice el 1, luego el 10 en fin, que lo cuenta todo vale, dicho esto Leticia habría tenido más relaciones extramatrimoniales Felipe es una buena persona pero un pobre hombre sin carácter mientras que ella es una mandona Leticia no engañada a nadie ya que el día de la presentación del compromiso ya manifestó su carácter bueno, de esto lo hemos hablado en el vídeo anterior y en algunos vídeos, ¿no? cómo se presentó e interrumpió en aquel entonces el príncipe Felipe para decirle pero déjame hablar a mí y lo dejó sonriendo porque evidentemente estaban los dos nerviosos era un momento un poco de nervios, ¿no? de presentar presentarla en sociedad, ¿no? como la futura reina la futura princesa para luego, posteriormente ser la futura reina y evidentemente estaban un poco tensos un poco nerviosos bueno, la prensa cortesana española dijo que ella había faltado el respeto al príncipe pero había sido a la inversa porque él la había interrumpido ella no es la reina es la consorte y se ha olvidado de hecho Leticia no ha mesurado bien y creo que se ha pasado tres pueblos ha expetado el periodista Jaime del Burgo va a destrozar a Leticia y a Leonor ojito con esto por este motivo Jaime del Burgo ha decidido contar su historia y nadie piensa pararle de nada han servido los posibles chantajes de Casa Real el abogado publicará su propio libro sobre esta historia de amor y para ella ha creado su propia editorial esta semana se crearon la compañía 12 books y 12 libros para publicar en 2024 el autobiográfico y nada más que la verdad así sería el título ¿no? como dando por sentado que va a contarlo todo ¿no? con pelos y señales de esta manera controlaremos el proceso completo edición, impresión y distribución será accesible en formato ebook para Apple y Kindle y estará a la venta en principales librerías de España y de Hispanoamérica que también está interesando muchísimo me preguntáis por el canal desde el canal InfoInfluencer y siempre os remito aquí porque es donde está toda la información bueno será traducido al inglés alemán italiano y francés fijaros que con estos idiomas más el propio español estaríamos hablando de prácticamente quitando Asia pues prácticamente todo el mundo ¿no? incluida bastante buena parte de África ¿no? por supuesto América será traducido como decía estos idiomas el libro físico incorporará un novedoso sistema en el mundo editorial para evitar plagios copias filtraciones leer y juzgar por ese orden escribió en la red social X bueno el otro día ¿no? diciendo diciendo esto Jaime del Burgo confesó que Leticia no estaba enamorada de Felipe le pudo la ambición ya van varias personas que dicen lo mismo tanto Jaime del Burgo como Peña Fiel como algún que otro periodista cuando se ha hablado del tema no ahora de televisión periodistas famosos han dicho que es muy ambiciosa que quiere crecer que quizás no estaría enamorada lo típico ¿no? bueno quería marcharse lejos con el abogado su verdadero amor pero el gran problema eran las niñas eran muy pequeñas y debían quedarse en zarzuela con su padre según se estipula en las capitulaciones matrimoniales él es de Telmortiz tuvo una gran cercanía con las niñas especialmente con Leonor se acercó a la hermana de la reina para poder continuar teniendo contacto con su amante y con sus dos hijas sabía perfectamente la relación que existe entre ellas y su propia madre siempre ha sido muy mandona e imponía sus reglas Leonor era más del padre Leticia tenía a sus hijas amargadas ¿vale? eso dice el propio artículo mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario cómo os quedáis con esta información ¿creéis que va a filtrar información también muy delicada de la princesa Leonor para hacer aún más tambalear esta monarquía esta casa real? a ver entiendo que de Leonor no va a decir nada malo en plan no sé algún acto feo no creo ¿no? como niña pues habrá tenido algún día malo ¿no? como niña que ha sido evidentemente pero que tampoco iba yo a valorarlo como algo malo que bueno que algún día haya gritado o se haya enfadado típico ¿no? de cualquier niño o niña creo que está bastante bien educada y bueno veremos que es lo que cuenta sobre ella ¿no? que si va un poco por aquí los tiros pues a la que deja mal en tal caso es a la reina Leticia pero insisto aquí entiendo que la ha estado metido dentro pero con la inquina y la rabia que le tiene a Leticia yo creo que a la mitad de las cosas que dice o están manipuladas o están dichas de otra manera entonces creo que que este señor está jugando con medias verdades que algunas serán insisto verdades de las cosas que cuente y otras pues estarán un poco tirando para él ¿no? como suelo decir mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo